En el capítulo anterior nos quedamos cuando vimos que el tipo enfermo era Eren, así que hoy te vengo a resumir el capítulo 4 de Attack on Titan temporada 4. Pero antes de arrancar quería recordarte que si no estás suscripto te suscribas y le des a la campanita porque si no YouTube no te avisa que subo un video. Ahora sí, arranquemos. Al militar le avisan que llegó el señor Taiban, quien es Taiban, esta es la familia que en el resumen pasado te dije que tenía poder y poseían el titán martillo. Ahí se pone a hablar con el militar sobre Marley y etc. Mientras tanto Rainer habla con otro militar de cómo tienen que invadir Paradise ya que la isla le hundió 32 barcos. Vemos que Falco supera a Gaby en nueva carrera y después ella le pega diciendo que para qué quiere el titán acorazado ya que su familia tiene al titán bestia. Porque Falco es familiar de Seke, a lo que él le dice que es por ella. Y se acuerdan que Rainer le dijo que tiene que salvarla a ella de no ser un titán. Taiban sigue hablando con el militar porque están haciendo los preparativos para hacer la declaración de guerra contra la isla esa de mierda. Todo esto en un festival, obviamente. Ahí vemos a Falco hablar con Eren, pero justo llega un doctor que yo intuyo que es el abuelo de Eren, ya que le dice que es Hager. Y en un momento Eren le pregunta si se arrepiente de algo y este le dice que sí. Que se arrepiente de dejar salir a su hijo con su hermana fuera de las murallas. Y yo intuyo que esto fue cuando mataron a la tía de Eren, o sea la hermanita del papá. Pero el doctor se vuelve re loco y se lo llevan. Ahí los pibes están de mozos haciendo alta secuencia. Cuando sin querer uno mancha a una china y esta lo cubre ya que si se enteran que la manchó lo matan porque bueno, los tratan como mierda ellos. Y resulta que esa cena reunieron a todas las naciones para atacar Paradise. Finalmente los chicos disfrutan el festival comiendo de todo. Y hasta acá llegó el video. Si te gustó dale like, comenta, compartilo. Suscribite, dale a la campanita. Y fijate en mis redes sociales para seguirme. ¿Qué pasó? Te quedaste con ganas de más, ¿no? Loquito. Resulta que están todos por ver el anuncio de la guerra cuando Falco le dice a Reiner que venga a un lugar. Lo lleva al sótano donde está Eren y el próximo capítulo se llama Declaración de Guerra y ahora sí termina el capítulo. Declaración de Guerra y ahora sí termina el capítulo.